Pero tenemos grave preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos, al trato, a violaciones a la dignidad de las personas. Vemos desafortunadamente casos de discriminación, casos donde son tratados de una manera inaceptable, más allá del tema migratorio desde un punto de vista estrictamente de derechos fundamentales. Y le hemos pedido desde entonces, y lo hemos ratificado en cada encuentro, incluyendo por supuesto en esta semana, que Naciones Unidas debe estar atenta. Y debe de, a través de los órganos correspondientes, estar atenta a violaciones que pudieran ocurrir al respecto. Con respecto a los Dreamers, a los beneficiarios del programa DACA, estamos hablando de más de 800 mil jóvenes que están en Estados Unidos. Muchos de ellos son mexicanos, la mayoría de ellos son mexicanos. y creemos que lo hemos expresado. Si bien, insisto, esta es una decisión soberana que le compete a los Estados Unidos, a sus instituciones, definir cuál será el futuro de los Dreamers, hemos dicho dos cosas. La primera, que sería una enorme pérdida para los Estados Unidos, el que muchachos talentosos, con educación superior, muchos de ellos son ingenieros, son técnicos en computación, son contadores, dejen este país en el que han crecido y en el que han formado su vida. Gracias. 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 Gracias.